Muy buenas a todos y a todas. Soy Papi Gaby y como no me daba tiempo a grabar la intro, Iván me está poniendo esta voz de mierda por encima. Hoy os traigo un reaccionando a fútbol callejero, algo que ya he hecho en el canal y os ha molado bastante. El video es un mix de los mejores momentos, reaccionando el otro día en mi canal de Twitch, y una segunda parte enseñando a Vitu esta locura de partidos. Espero que disfrutéis del video, deis y que, os suscribáis y sobre todo sigáis a Iván en Instagram, que está hasta la polla de escribir todo esto para que la voz de Locuendo lo diga. Dentro video. La Laguna Guerreros, el Haya contra el Club Santos, este partido va a ser estratosférico. Yo tengo unas ganas tremendas. Vamos a ver. Eh, la equipación está guapísima. Yo no sé cómo lo hacen, tío. A nivel de organización y a nivel de compromiso, ahí están a otro nivel. Ahí va, 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 ahí va. ¡Ey! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey, ey, ey, ey! Se van a matar, eh. Se van a matar. A mí lo que me flipa, tío, es el campo donde juegan. Escucha, que estará cabuflado, pero dentro aquí hay roca. Estoy viendo una mucho más cómoda en el partido. Bueno, ahí le meto un codazo, vamos, la dejó un tatuazo. ¡Ey! ¡Arry! ¡Mira, mira, mira! ¡Que se va a matar! ¡Mira cómo corre el Naruto! Me he mareado. Me he mareado, eh. ¡Ay va, ay va, ay va, ay va! Estos jugadores son más tranquilitos, se dedican más a jugar, a recibir una patada ahí que te reviente la tibia en siete trozos, pero... está más tranquilito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es fuera, eh. Ese es roja, ese es roja, brother. Brother, brother, roja. ¿Qué opináis vosotros? Hostia, tío. Hostia, eh. La pierna está muy lighta, eh. ¿Qué fue? No, independientemente que no lo hayas visto. No sacaste la otra de aquí que le dio aquí. No, 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 espérate, no. Viejo, la que le dio aquí ahorita. Que le volcó la... Viejo. Sí, yo te entiendo que tú lo jugó. Sí, señor. ¡Eh! No falla. El entrenador con la botella de agua que lo cura todo. Está pegado un tiro, no te preocupes. Agua. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Cómo la pega? ¿Cómo la pega? No, pero que... Escucha, la laguna está... Están fuera totalmente del partido, eh. Desde la patada en la boca están un poco fuera, eh. Estos son temifinales de copa, eh. Muy bien, muy bien esos movimientos. Ahora, ahí defiende mi... La madre, eh. Porque no ha defendido nadie esa jugada. Por supuesto, mira. La botella de agua. No pasa nada. Te han sacado un ojo. Te echamos agua y ya está. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es de María! ¡Váyalo, váyalo, váyalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo tan chingón! ¡Eh! ¡Eh! Sí, 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 sí. La cámara lenta que está cladísima, eh. Ah, vale. Ah, no, lo he visto claro, eh. Lo he visto claro. Mira cómo le clava a los tacos. La típica de que te estás cayendo hoy. Perdón, no te he visto. Sí, 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 sí. Le pisa, le pisa, le pisa. El perro está para confirmar. El perro está en la sala BAP y ha venido, ya con el pinganillo, ha venido a decirle, brother, esto es penalti. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Que salga el perro! A ver qué ha pasado ahí. Ya lo he visto clarísimo. ¡Que salga el perro ahí, hombre! A decir algo. ¡Que lo confirme el perro! Muy bien definido. Muy bien definido. ¡Guau! Como se tira aquí el portero. Como se tira aquí el portero ya que cabe en la tumba, bro. Porque no te vuelves a levantar, te lo digo yo, eh. ¡Ciérdate en la madre, hijo de puta madre! ¡Ya te hagan el reto para el coberto, chicos de la madre! Están insultando todo el rato, eh. ¡No! ¡No hay fuera! ¡No hay fuera! Lo va a matar, lo va a matar. Lo ha metido sin querer. ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se acabó! ¡Se acabó esta mierda! ¿Qué hora es? La hora del flow peruano. ¡Vamos! Ahora, Iván, ponme aquí chuletones Walter Alejandro. Farmacias Evaristo. Pero déjalo aquí. No me lo quites, coño. Y deciros, seguid el canal de Leones de Barrio. Están a punto de llegar a los 200.000 suscriptores. ¡Hola, qué guapo! ¡Pero con las equipaciones y todo, eh! ¡Es una locura! ¡Oh! ¡Primero goy de tigres! Cuando empiezan a protestar es cuando a mí... Bueno. ¡Hostia! ¡Hostia! Estamos hablando de un clásico y llamamos 1-1 en dos jugadas, eh. ¡Mira, mira, mira! Tiene higuitos que tienen montado ahí, eh. ¡Oh, qué buen pase! ¡Ahí va! Ya tomad por culo. Ya tomad por culo y portero, eh. ¡Ahí va! ¿No falta el portero eso? ¡Hostia! ¡Pues va, cojo, eh! ¡Vale! ¡No, Arbis! Se nos ha matado. ¿Quién nos ha matado el Xander? Pero está muy guapo, en plan, cómo se ve grabado. ¡No, que no te la polla! Y porque estos son buenos, son gente tranquilita. Pero cuando ves un partido que se están dando de hostias, que empiezan a protestar y a comerle la oreja... Bueno, el árbitro se encara con ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha pisado? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está el momento! ¡Oh! Ya solo te está raspando la pierna entera. ¡Ya ves! Y ahí pichetón de regalo. Es un DLC. ¡Madre, chaval! ¡Mamita, vaya golazo! ¡Qué puto golazo, tío! ¡Dios de mi vida, tío! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Mmm! La busca engañar, ¿eh? Aún así van todos a portería, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Oila, oila, oila! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡2-5 para la Terce Junior! Se llevan este partido ante Tigres Castaño que la expulsión los ha matado. Hay una final de partido de Supercopa en el campo que yo te digo, en este... Bueno, yo te he dicho que había un perro. El perro está ahí. Hay un perro ya, pase el saque de honor de la final. El Benfica se trae un águila, pues aquí se trae un perro. ¿Pero qué me estás contando con el perro? Hermano, me encantaría que bajara a defender de una jugada y le pegara a invocar a alguien en los cojones, ¿eh? Pelean cada jugada, ¿eh? Vas a flipar, ¿eh? Este partido ya se nota. ¡El perro! ¡El perro! ¡Ya está en medio! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. ¡Coño, el perro! Todo empezó en el perro, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira el solo! ¡Hostia, qué guapo! Esto es la polla, tío. Dime que no te encantaría estar en México. Hombre, claro que sí, pero qué cojones. Hermano, ¿lo veis perro? Hermano, ¿te parece normal que suba el perro a rematar el balón y que el árbitro no diga nada? Que el árbitro está eliminar, tío. O sea, ¿te parece normal que estáis perra ahí, tío? Hermano, todos con equipaciones, ¿eh? ¡Madre, qué golazo, tú! Griezmann, ¿eh? Cuando empezó con el pelito platino. Vaya tic, chébrero. Mira, 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 estáis público. Esto es la polla, tío. ¡A la bola! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, te lo haré matado el árbitro! Ojo, la contra, ¿eh? ¡Oh! ¡Pedérico, Chiesa! Venía calentado, ¿eh? ¡Escúchame, te rompo tu madre ahorita! ¿Qué? ¡Escúchame! ¡Era mismo que te voy a repetir! ¡Si te había marcado aquella! ¡No me había pasado el gol! ¡Eh, verga, ya se que se quiebla! ¡Ay, me voy a volver! ¡Ojo! Ojo, la mija me dicen que me van a romper la madre. Yo te saco el roja para los siete partidos siguientes, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira tu amigo otra vez, ¿dónde está? Ahí le tienes Le estáis diciendo el Pierluigi Colina Que se salga Y te dice el perro, mete calle, coño Tú no has jugado el Nintendo nunca, eh, Colina Vamos Qué grande, tío ¿Ejo? Qué golazo Hermano, puede empatar y pandilla Pupo y club, eh Les quedarán pocas más, eh ¡Hostia! Ha empatado, ¿no? ¡Empata! Se lo ha dado, se lo ha dado Pero el primer tiro ha sido increíble Vaya, hostia, la pega y balón Muy bien peleado el delantero ahí, eh Lo ha hecho muy bien el delantero Muy bien rematado, aprovechando la potencia de la caída Muy bien, Mono Burgos no podía hacer nada ¡Hostia, los penaltis! Tenemos los penaltis, míralo Tenemos los penaltis Hermano, estoy mejor ya en mi vida ¡Hostia! La falló La falló Al comentarista, sí, ojo, eh ¡Uy! ¡Qué bien tirado! ¡Cómo la ha tirado, eh! De momento, uno a uno Yo quiero ver un escuadrote o algo, tío Sí, pues aquí lo tiene Qué bien tirado Va a reventar, eh Toma escuadrote ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Grande! Hostia, eh Mano, cómo lo tiran, eh Yo sabía que la fue cruzada, pero... Me molaría ver una panenca, eh Si te tiras una panenca aquí, brother Y la metes Hombre, cojones, el portero Es que mirad dónde se está tirando, eh ¡Va, Vitu! ¡No la falles! ¡No la falles, Vitu! ¡Vamoo! ¡Vale, Vitu! ¡Vale, Vitu! ¡Vale, pa! Si lo meten, han ganado Sería una remontada épica, eh Porque el Atlético... El Atlético con Aula iba a 2-0 Vale, lo tomo por culo Lo tomo por culo Y la había adivinado Fíjate Campeones de Supercopa, eh Muy profesional y todo Muy guapo, tío Me han quedado, pobrecitos Los de la clara, eh Ahora todas las bromas de Vitu viendo a otro atleti Perder en penales una final La verdad, todos Hasta aquí este vídeo Ha sido un poco resumen Sé que estas cosas las suelen hacer en directo Pero bueno, como en directo solo interesa ver Tortilla Land Pues lo hago aquí con mis coleguitas De tranquilísimos Dejad un like para más Vídeos de fútbol y callejeros Pero es que voy a proponer una cosa A mí me van a estar reventando comentarios Diciéndome Pati Gaby Tienes que reaccionar Al Mundial de Porvenir Un Mundial que se hace En las calles de Perú Cortan una calle entera Para hacer un Mundial épico Entre barrios en Perú Y necesito que a este correo Nos mandéis vídeos Del Mundial de Porvenir Porque necesito verlos Quiero reaccionar a ese Mundial O a las cosas que me propongáis Venga, chavales Nos vemos A currar un poquito Se acabó esta mierda Se acabó esta mierda